Con mucha alegría también expresar, creo que la ciudadanía conoció que el día 31 de agosto en el marco de nuestra celebración por los 25 años Boda de Plata del Cantón se firmaron varios acuerdos y convenios, entre uno de ellos con el Consejo Provincial en donde estamos ahora en competencias concurrentes, es decir, ambos podemos hacer la complementariedad en el territorio pero también se firmó con el Ministerio de Salud Pública una carta de intención en donde el alcalde gestionó con ellos en una mesa de trabajo que se tuvo aquí con el jefe de zona, el coordinador de la zona 4 y del distrito respectivo para que Puerto López sea atendido en la intensidad de su problemática de salud y sanitaria en el cantón Es así como ante el planteamiento de que iban a hacer una repotenciación a la actual unidad de salud el alcalde demandó respetuosa pero solidariamente que este cantón por las necesidades amplias de sus habitantes que estamos en una situación de emergencia crítica en salud y en saneamiento ambiental demandó que esa unidad no sea el retoque, como dijo, o en este caso la ornamentación o una repotenciación sino que se construya una nueva unidad y hemos tenido la disposición de la autoridad el doctor Morales se firmó el convenio, se está identificando el lugar porque se demanda una área de superficie de 7.000 metros cuadrados para poder hacer una implantación moderna, amplia y también muy funcional en el caso con el Ministerio de Salud Pública, ya está firmada la carta de intención vinieron los técnicos, hicieron un recorrido en los sitios en donde probablemente se pueda hacer esta construcción y estamos a la espera de lo que nos digan ojalá en el presupuesto del 2020 el Ministerio de Salud Pública se atienda como merece el cantón Puerto López y en lo que usted señala del seguro social, decir a sí mismo con mucho entusiasmo que la gestión realizada ante el IES está dando como resultado de que en el nuevo plan que tienen en este caso desde lo que es buscar una mejor atención a los usuarios y afiliados del seguro social se ha establecido ya el mecanismo a través de otra carta de intención que se firmó la semana anterior el señor alcalde con el Instituto de Seguridad Social para poner en esta localidad un dispensario del seguro social, ellos le llaman un dispensario anidado porque va a tener varios consultorios de atención interdisciplinario y también en lo que es ginecología, nutrición para esa actividad en verdad ellos no van a construir lo que se busca es una instalación que desde el municipio se pueda gestionar para ellos poder implantar ya ahí lo que es la unidad de atención hemos conversado con ellos, se hizo el recorrido la semana anterior hay dos posibles ubicaciones y ellos ya estamos esperando que la próxima semana venga el equipo técnico para determinar efectivamente la ubicación pero está en la cabecera cantonal y a través de este servicio de salud van a ser atendidos las personas que son afiliadas aquí en el municipio tenemos 250 compañeros que están en la seguridad social pero así mismo tenemos a los profesores primarios, secundarios y universitarios tenemos a los empleados públicos de otras entidades y también los empleados privados que van a ser atendidos con esta cobertura de salud pero también tenemos el seguro voluntario hay muchos compañeros pescadores que están afiliados voluntariamente al seguro social y los jubilados, nuestros jubilados del cantón no van a tener que ir a Jipijapo o a Anconcito o a La Libertad sino que van a tener la posibilidad de que el seguro social los atienda aquí mismo entonces se habrá un complemento al seguro campesino que hay en El Pital y al que hay en Las Tunas, entiendo y poder entonces abrir una mejor atención a los cientos de usuarios en este caso de afiliados al seguro social como estamos dando testimonio, las gestiones están dadas podemos decir que hay una muy buena disposición de estas entidades que les he señalado asimismo la colectividad está recibiendo con mucha expectativa y esperemos que se haga realidad estos no sueños sino demandas y derechos que el cantón Puerto López le corresponde y el que se haga realidad es que el señor